El Congreso del Estado aprobó la creación de Villa de Pozos como municipio número 59 de San Luis Potosí, en un día histórico donde se le devuelve a los habitantes de este nuevo ayuntamiento la pertenencia a una tierra que por varios siglos ha existido. Pero también necesitamos garantizar que no vaya a haber alguien que diga que estuvo mal hecho. Y entonces ese ánimo de los más de 148 mil habitantes pueda ser endeble. El 19 de julio de 2023 en esta tribuna discutíamos el retraso del inicio del proceso electoral y uno de los argumentos fue para que Villa de Pozos tenga la oportunidad de ser municipio. ¿Por qué? Porque teníamos que retrasarlo, porque no se pueden hacer modificaciones a ciertas leyes. Este 22 de julio del 2024, reunidos congresistas en un periodo extraordinario de sesiones, 21 diputados votaron a favor y hubo una abstención de los 27 congresistas que integran el Poder Legislativo en San Luis Potosí. Quiero finalizar el presente mencionando que territorio, población y gobierno son tres elementos básicos para la conformación de una región y que Villa de Pozos, además de ellos, tiene amor, ganas y unión para hacer lo que hoy por hoy desea, ser un municipio independiente, libre y autónomo. Los diputados afirmaron que dar el título de municipio a Villa de Pozos es un acto de congruencia hacia los habitantes a los que siempre se les había negado la oportunidad de administrar sus propios recursos y los bienes de esta tierra. Más grave es que a partir de esa fecha, inicia una lucha histórica de muchas de las familias que habitan esa comunidad. Nunca se les había permitido tener eco. A principios de este siglo, se votó en esta misma soberanía un dictamen que pretendía convertirlo en municipio, pero que a todas luces fue un dictamen que no fue bien cuidado, que presentaba graves problemas en la conformación de un polígono y que derivó posteriormente en la cancelación de esa decisión que había tomado el municipio, volviéndoles a quitar la categoría de municipio y regresándolos a la categoría de delegación. El Congreso del Estado esperó más de medio año este acto debido a los ámparos interpuestos que fueron solventados ante el Poder Judicial luego de la petición de más de 20.000 habitantes de esta comunidad. Para Noticieros, Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.